a enseñar a cómo cambiar el logo de nuestro grupo bien mira pues primero que nada tú tienes que estar en tu grupo para los que se quieran unir a este grupo bienvenidos sean y pues lo siguiente que tú tienes que hacer es irte aquí a los tres puntitos que tú tienes aquí le das a ahí y le das a editar la configuración de grupo te vas aquí lo siguiente es de que aquí donde dice nombre de grupo te aparece una punta de flecha entonces en esta puntita de flecha tú presionas aquí y te van a aparecer una serie de logos en las cuales tú ya se la puedes cambiar yo como esto es se la voy a cambiar yo también y le voy a poner algo así como que sea como por comunidad que será bueno ponerle algo así como comunidad pues no lo sé no lo sé qué poner a ver a ver a ver vale pues igual y se la dejo a este y ya después la cambiaré entonces lo siguiente que te vas a ir hasta abajo y le vas a dar aquí a guardar los cambios y dice que ya se han guardado los cambios así como si no lo sé y entonces vamos a dar el caso de que ya se la dejo a la vía y le voy a poner